Bien, señores funcionarios, señores servidores, señores ponentes, representantes de las universidades de Apurímac y de Lima y de otras que están, alumnos. Para nosotros es un primer paso como gobierno regional ser el promotor de un tipo o un evento de este tipo. Este año hemos llegado a tener otro evento a mitad de año promovido por la cooperación internacional sobre los avances en la investigación de los ecosistemas forestales. Hemos tenido también en ese tipo de contexto una serie de actividades en donde las universidades han participado, los ONGs han participado promoviendo la investigación en la región. Y el gobierno regional entonces ha asumido también el reto de promover desde la gerencia la investigación regional. De repente podemos hacer un pequeño análisis y encontrar de que muy poca investigación se ha hecho sobre los recursos naturales en Apurímac. Y lo que es más difícil, muy poco, casi ninguno de estos artículos han sido publicados, ¿no? A menos de que hayan estado financiados o promovidos desde la cooperación, desde las universidades. Lo que no quiere decir que no se investigue en Apurímac. En Apurímac hay instituciones, hay organizaciones que sí realizan investigación y lo hacen y publican en revistas indexadas. Hay un ranking y, por ejemplo, la Universidad José María Arguedas tiene una posición expectante dentro de las universidades regionales en el tema de investigación. Pero, sin embargo, en el tema de recursos naturales es muy poco lo que se ha hecho. Está sesgado de una u otra forma a algunos aspectos de valoración, de cuantificación, de impactos. Pero lo que necesita la región y lo que necesita Apurímac es información de todo tipo. Información básica, conocer qué es lo que tenemos, qué especies de plantas, qué especies de animales tenemos, qué bacterias, qué hongos en la vida natural existen, cuál es el estado de nuestros ecosistemas, cómo es que las comunidades campesinas valoran o siguen utilizando estos ecosistemas, estos recursos naturales, cuánto es el valor que tienen estos recursos naturales, no sólo el valor económico, que es el que siempre nos lleva a pactar compensaciones o mitigaciones, sino también ese valor intangible, el del recurso natural por su propia existencia y por esa cercanía o esa relación con el hombre y las actividades del hombre. Entonces, ahí surge una serie de aspectos de investigación que el gobierno regional y la región Apurímac necesitan. Necesitamos entender mecanismos de valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Hablamos de siembra y cosecha de agua y nadie en Apurímac ha hecho un estudio en el tiempo de cuánto es la capacidad de filtración de las plantaciones o de los bosques que se están restaurando, que se están recuperando o de los bosques mismos, como tenemos nosotros. Entonces, no tenemos investigaciones, no tenemos investigaciones actuales sobre la dinámica comunal con respecto a los recursos naturales. Ya no estamos hablando de prácticas tradicionales o conocimiento ancestral, sino cómo la comunidad se ha venido organizando en la utilización de los recursos naturales. Hablamos de minería artesanal y hablamos de que las comunidades están participando en esa actividad que tiene una ilegalidad dentro de esta formalidad normativa. Pero, sin embargo, no estamos entendiendo cómo es que se empiezan a arreglar los liderazgos o las relaciones de poder cuando entra un acopiador o alguien que financia una comunidad. Cómo es que se rompe esa estructura social o algunas relaciones dentro de la comunidad. ¿Cómo es que afecta la creación de comisiones o de juntas dentro de la organización comunal? En las comunidades tenemos JAAS, tenemos Comité de Vigilancia, Comité de Salud, Comité de la Mujer, Club de Madres, Club Social. Y tenemos una serie de líderes alrededor que al final no hablan con la presidencia comunal, no hablan en la asamblea. Y entonces cada vez vemos una dispersión del liderazgo. ¿Cómo es que este análisis puede ayudarnos a mejorar nuestra intervención en las comunidades? Necesitamos entonces no solo ingenieros ambientales que estudien eso, necesitamos sociólogos, necesitamos economistas, necesitamos licenciados en la antropología que puedan darnos una aproximación sobre cómo estas relaciones se van adecuando o se van desnaturalizando en algunos casos cuando viene una actividad como por ejemplo la inversión de minería artesanal. ¿Cómo es que los estándares de calidad ambiental establecidos por norma nacional se van a aplicar en una región de altura? Por ejemplo, eso va a ser una presentación importantísima para que podamos entender. Sabemos que la disposición de los gases en una vertiente altitudinal varía. Entonces, ¿cómo va a ser un estándar, un ECA ambiental de aire estandarizado para todo el Perú cuando tenemos ciudades de altura, ciudades de costa, fenómenos atmosféricos que limitan este flujo de elementos gaseosos? Entonces, Lima tiene un problema de contaminación porque además su estructura fisiográfica, su geología evita que las nubes traspasen las estribaciones andinas y entonces se queda ahí y es como un pequeño invernadero. En cambio, aquí tenemos cielos despejados. Entonces, ese tipo de análisis nos falta. Nos falta entender cómo la fauna o la flora es usada por nuestras comunidades para entender su valor real de uso. El ejemplo que siempre pongo es, en algunos lugares de Ayacucho, de Arequipa, se come alañás. Se lo come y hay momentos en donde es parte de la dieta. Aquí no, al menos no he tenido registros, ahora que ya me conozco toda prima. Pero entonces, para un poblador o el oscoyo, en Guari hay una fiesta. Hay una fiesta de relacionamiento que tiene que ver con el consumo del gato andino, con el gato montés. Entonces, para ellos sí tiene un valor de uso y algo de intangible. Aquí no. Entonces, para lo que a algunos puede ser muy importante, para otros no. Y esa es una paradoja de la conservación. Para los indígenas en aislamiento, los indígenas de las comunidades amazónicas, los recursos naturales representan algo más que un valor de uso. Para nosotros, costeños o serranos, esos recursos, por ser tan alejados de nosotros, por no conocerlos, les damos menos valor. Y no nos interesa, al final, qué es lo que se haga en la selva. ¿No? Si lo explotan o no lo explotan, si sobrepasan sus límites o no. Entonces, hay una necesidad importante para que en Apurímac podamos tener esa información. En el gobierno regional de Apurímac, la gerencia de recursos naturales, ha buscado este primer momento para tratar de integrar, de convocar a todas las disciplinas que tienen capacidad de investigación. Y todas las disciplinas que tienen capacidad de investigación y que puedan relacionarse con los recursos naturales y forestales de Apurímac. Nos interesa muchísimo. Hemos tenido algunas limitaciones. La gestión pública no es fácil, demora, tiene sus aspectos negativos. Pero, sin embargo, desde ya les voy a decir que el próximo año va a haber un segundo coloquio regional y vamos a lanzarlo desde este año, desde enero, para que puedan venir muchísimos más alumnos a presentar sus ponencias, a presentar sus trabajos y muchísimos más investigadores que, siendo de otras universidades, estudian, investigan acá en Apurímac y que, a veces, nosotros mismos, los funcionarios o los mismos alumnos no tenemos acceso a los resultados de esa investigación. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de repatriación del conocimiento, repatriación de la información con miras a que nosotros podamos utilizarlo. Para nosotros es un reto. El reto es para el equipo que está promoviendo esto y, definitivamente, ya les aseguro y los invito, chicos, que el próximo año también tendremos un segundo coloquio y el próximo año ustedes deberían, podrían ya presentar sus avances de sus tesis, sus avances de investigación, de tal manera que puedan presentarlo acá en Apurímac para que la información general en Apurímac esté en Apurímac. Ese debería ser un lema de toda gestión. Lo que se genere en Apurímac tiene que servir para Apurímac. Entonces, sin más, agradecer a todos ustedes, agradecer a la cooperación internacional por habernos podido traer a los ponentes, ponentes de varios países, de varias regiones, que han investigado acá en Apurímac y que tienen la posibilidad nuevamente de poder retornar esa información que han traercido. A las ONGs que nos han apoyado, a IDMA, a CEDES, que vienen también promoviendo la investigación ambiental con respecto al cambio climático, que es un aspecto de la investigación, que, junto con la Universidad Agraria, con la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, tienen investigaciones en Apurímac. Entonces, sirva esta oportunidad para que ustedes puedan entender, comprender, conocer estas nuevas ponencias. Son temas que están relacionados con Apurímac. Propuesta de aerobiología en la ciudad de Abancay. Para algunos, aerobiología no entenderán qué cosa es eso, pero tiene que ver con toda la parte biológica, biótica, que existe en el aire. Siempre hemos hablado de las partículas del polvo, pero no entendemos que existe mucho más, que hay semillas, que hay microbios, que hay una serie de seres vivos que están ahí dispersándose con el aire y que es importante también conocerlos cuando estamos hablando de estándares de calidad o de contaminación o de polución, en este caso. Tenemos estudio y medición del carbono negro en el Ampay. Algo importantísimo sobre el tema de sumideros y fuentes de carbono los glaciares tienen un punto importante, un rol importante en la gestión del cambio climático y vamos a aprender... ...investigando los recursos naturales y forestales de Apurímac. Este tratamiento tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de profesionales y estudiantes interesados en investigación con énfasis en temas forestales y ambientales como primer paso para iniciar la innovación tecnológica en la región. ...a parte de este programa que se trata de exponerles la agenda regional de investigación, pero mientras van arreglando este tema quiero hacer un preámbulo, quiero recordar a nivel nacional. En el mismo Perú tenemos regiones que han avanzado mucho, que están corriendo con sus universidades, se están trabajando más investigaciones, más publicaciones, pero Apurímac todavía se encuentra un poco en la parte final, ¿no? Al igual que Cajamarca también. Entonces habría una correlación, tal vez si hablamos del nivel de pobreza, entre el tamaño de investigación, la calidad o la cantidad de investigación que se realiza en una región y la pobreza, que se realiza en una relación directamente proporcional de estos dos indicadores, así viéndolo a ojo de buen cuero. Y pasamos al siguiente. Tenemos investigadores en Apurímac, de acuerdo a esa época, en el 2013, cuando se hizo la agenda, universidades con doctorado, magister, magister y bachilleros, ¿no? que hacen algún tipo de investigación. Seguimos. La producción científica de las universidades determinadas en aquel entonces ubica a las universidades de mayor producción a nivel nacional, ¿no? Con publicaciones de hasta 1.089 publicaciones. Sin embargo, nuestras universidades, la Universidad Nacional de Nicaragua Bastidas y la Universidad Tecnológica de Los Andes se ubican en los de menor producción a nivel nacional. También estaría correlacionado al dato anterior. Y ahí se puede ver el ranking a nivel nacional, el ranking a nivel de América Latina y del Caribe, y el ranking a nivel iberoamericano, que también está en la agenda de investigación regional, ¿no? Entonces, ha de estar en cada uno de nosotros también. Sin embargo, el presupuesto, ¿no? Según este documento, en la Universidad Micaela Bastidas se ha ido incrementando hasta el año 2013, y en la UNASMA también se ha ido incrementando aulatinamente, ¿no? De alguna manera, el presupuesto de las universidades con diversos sectores. Entonces, ante esta problemática que se determina en Acurima, una problemática de, no sé si es de falta de interés, de investigar, o falta de incentivos para investigar, o falta de presupuesto, infraestructura, u otros elementos, se plantea, pues, una agenda de investigación que tiene como propósito señalar los caminos para hacer un uso productivo del conocimiento dentro de los sistemas de producción de bienes y servicios en una región o sector productivo determinada. Entonces, se plantea por tres aspectos. Para impulsar la competitividad empresarial y el desarrollo económico y social y sostenibilidad ambiental territorial, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, y la investigación orientada al rescate y valorización del conocimiento tradicional para la inclusión social y reducción de la pobreza. Fortalecer el desarrollo de la región de Acurima a partir del impulso de la investigación, desarrollo e innovación que permita generar conocimientos para la gestión económica, social y ambiental del territorio acurimeno, sobre la base de un marco instrumental que establezca las prioridades regionales y delinee los mecanismos de acción para su impulso. Con tres objetivos específicos. Primero, estableciendo líneas de investigación prioritaria para la región de Acurima. Fortaleciendo la organización e institucionalización de espacios y mecanismos para la investigación bajo el liderazgo del Corsitec. Y estableciendo mecanismos organizacionales, institucionales, económicos y de desarrollo de capacidades para dinamizar el desarrollo de la ciencia y tecnología en la región. Primero, la columna vertebral de la agenda, de la intención en ese entonces, del colectivo que impulsó este proceso. No. No. Gracias.